¿Qué onda gamers? Yo soy Biu Rockstar y nuevamente compartiéndoles un video más Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el día de hoy Y bien, pues hoy se acaba de filtrar un video de lo que es la nueva etapa de Fortnite Que es el capítulo número 2, ya no sé si es temporada número 11 o va a ser el reinicio Como todos dicen desde el nuevo capítulo 2 con temporada número 1, no tengo idea Pero acaban de filtrarse un video, obviamente no fue de parte de los de Epic Games o de mi mismo Fortnite Que haya compartido este video, ya la mayoría se ha estado divulgando por todas las redes sociales Y pues quería reaccionar con estas nuevas imágenes o lo que se trata de ese trailer ¿Qué es lo que vendrá en esta nueva etapa de Fortnite? Pues vamos a checarlo chavos, así que vamos a ver Primero analizarlo por completo Y luego estaremos cortando y viendo detalles de todo lo que nos esté mostrando el video A ver, espero que no me tumbe en el video Creo que a esta altura ya la mayoría de la gente está centrada de esto, así que vamos a ver Ok, ok Perfecto Ok Bien, bien, bien Neta Ok, ok, ok No puede ser Oh, neta Ok, ok, ok Vamos a volver a repetirlo Increíble Perdón, es que no se me ha estado la tos desde hace 3 días Pero tenía que reaccionar a este video Tenía que compartirlo Y analizarlo detalle a detalle Lo que estamos viendo Lo que nos La verdad parece que ni siquiera O sea Tiene grandes cambios No parece ser el mismo Fortnite En sí, sí es una nueva etapa Tiene tantos cambios No sé La interacción con varios ítems O mapas O sea Todo parece un juego un poquito diferente A ver, vamos a analizarlo Vamos a ir a ponerle Playest Y lo que vamos viendo O algo nuevo Vamos a irlo deteniendo Ok, ok Ya estamos Hicimos un pequeño corte Que se me trabó aquí el video Pero vamos a Como les dije anteriormente Vamos a analizar Detalle a detalle Sobre estos 31 segundos De este Video de Fortnite Capítulo 2 Temporada 1 Así que ya estamos Viendo en sí Que va a ser un reinicio De todo Una nueva etapa Un Nuevo mapa Nuevos skins Nuevas armas Lo que Tengo una duda Todavía Y que no acabo de entender Es que no sé Si los skins Que teníamos anteriormente Van a servir Para esa Supuesta Capítulo 2 No tengo idea Pero vamos a seguir Analizando A detalle Lo que nos trae Este Nuevo Capítulo Y temporada De Fortnite Vamos a ver Cada vez que veamos Algo nuevo Vamos a ir parando Para ir Viendo detalle Y examinando Todo bien A ver Aquí vemos un bote Aquí nos dice Fortnite Capítulo 2 Temporada 1 O sea Pase de batalla O sea Este es Ya está Nos está Confirmando Claramente Que ya Esto es Un nuevo Un nuevo Cambio De este Fortnite Y pues Vamos a proseguir Ok Pero Vérame Tranquilo Tranquilo Ahí wey Ok Aquí tenemos Las nuevas skins Que vienen Del pase de batalla Del pase de batalla Número 1 Deporada número 1 Del capítulo 2 E híjoles Bastantes skins Una que otra Llamativa A mi Si me dicen Luego Cuál es mi favorito Yo creo que Bastantes van a Dar de acuerdo conmigo Que el azul Es que es el más Más chingón Que se ve hasta ahorita Y el negro Pues también Bueno Aquí estamos viendo Ciertos skins Diferentes Este Aquí vemos una No sé si es un skin Médico Porque lo que podemos Observar en la torreta Es que Es un No sé si es un skin O es una nueva arma No se parece mucho A la torreta Habitual que siempre Utilizamos en Los anteriores Temporadas de Fortnite Se ve algo diferente Y al skin Que está hasta la orilla Al lado del azul No se alcanza bien a apreciar Ya como les digo Este video está No es Es compartido Directamente De Epic Games O de Fortnite Del mismo Ok Igual Es este Filtrado Y pues no está Una muy buena calidad Para apreciar Llena de Qué arma tiene En la mano No se alcanza a apreciar Igual que el El personaje del Número 8 Que también no se alcanza a apreciar Qué arma tiene Lo único Llamativo y conocido Que vemos aquí Es el Scar Obviamente se ve A simple vista Que es el Scar Con esa skin Chulísima Que me encanta Este color azul Que se ve hermoso Se ve hermoso La verdad que Y tenemos atrás Dos skins Que no se alcanza a apreciar También Pero se ven Con unas alas Deltas diferentes Y pues proseguimos A ver Al siguiente Imagen del video Ok Aquí tenemos Otra Otros skins O no sé Si son variantes Pero aquí vemos Igual Un skin De color blanco Empezamos del lado izquierdo Un skin blanco Que no sé Si sea la variante Del 8 Que vimos anteriormente Se ve chulísimo Igual me encanta Ese skin Pero aquí vemos Un arma diferente No sé si sea La misma arma Que conocíamos anteriormente De un sniper Y aquí también Tenemos a otra El skin de color verde Otra arma diferente Que no había visto Anteriormente Es algo nuevo También No sé Si sean Simplemente el skin Pero yo lo veo Algo diferente Y aquí tenemos El mismo otra vez El Este Que era color azul Pero aquí ya tiene Una variante de color rojo Con el mismo skin De Scar De color azul Que se ve chulo Y ahora tenemos Otro skin De otro sujeto Este Con un arma Diferente No No sé muy No se alcanza a apreciar Pero se ve que es Algún arma diferente No se ve que es El mismo arma De los que siempre Utilizamos En temporadas anteriores De Fortnite Del capítulo 1 Y acá atrás de ellos Acasa ver Al cubo de Kevin No sé si Si esté mal Yo Pero se acasa ver Que es el cubo de Kevin Y otros dos atrás Cayendo en ala delta Ok Se ve bien Y Si me cansas de ver De fondo Es como una fábrica Nuclear Algo así Como estos de los Simpsons ¿Ves? Del señor Burns Si se ve Bastante Llamativo esto Y se ve que va a estar Muy extenso el mapa Muy bien Vamos a proseguir A ver Ok Aquí tenemos otros Cuatro skins Por lo que veo Vamos a ir analizando Desde la izquierda No se alcanza a detectar bien Pero siento que es otro skin más La arma que lleva la mano Tampoco llego a lograr A A Apreciar bien Que arma es Aquí lo de la bazooka Se ve que hay un pequeño cambio No sé Desmientenme Si no es cierto Pero se ve que es una bazooka Bastante diferente La parte de atrás O sea La parte donde tiene el mango Todo eso La Obviamente el proyectil Tiene siendo lo mismo La cara de Como si fuera un tiburón No sé Pero el skin El que tiene Empuñado Ese gran Misil O cohete Se ve muy bien La verdad se ve muy bien No sé si hay una variante más O un skin Nuevo De los que va a venir El pase de batalla Vemos al tercer skin De color verde Que supongo que tiene que ser El anterior Pero ya sin capucha O sin máscara Y tiene una escopeta Que se acasa a ver Una escopeta Pero no No sé si es la escopeta pesada Sabes que es una escopeta pesada O una nueva que va a traer Esta nueva temporada Y en la La última Cuarta y última skin Tampoco alcanzo a apreciar Que skin sea Pero se ve Que trae otra arma nueva No se ve que sea Una escopeta muy conocida El skin Es el mismo De azul Y nuevamente Vemos atrás Dos Que van cayendo Con ala delta No sé Entre las tres imágenes Que estamos viendo Siempre hemos visto Que van cayendo Dos personas atrás No sé Se ve algo Raril Bosque Me encanta La parte boscosa De la parte de atrás Se ve chulísima Las máquinas Se ven como unas máquinas Ahí O tractor No alcanzo a apreciar bien Se ve bien La verdad se ve muy bien Vamos a seguir avanzando Dice No hemos No hemos No sé Quiero creer que Son nuevos desafíos Para subir de nivel Algo así No tiene mucho nivel Veamos Ok Aquí tenemos Un desafío Según Aquí nos acaba de aclarar Cumplido No sé si sea por Hacerle headshots Aquí dice Este Medalla de batalla Creo que así se Quiere dar a entender De nivel O algo así Es Cumplido Y No sé si tienen que ser Varios headshots No sé si tienen De 100 O 150 No tengo idea Pero ya implementaron Ciertos desafíos Que vamos a estar Analizando Próximamente Cuando ya estemos En el Pase de batalla Vamos a ver Ok Ok Ahí está Tenemos la segunda Medalla Que nos acaba De ver Que supongo que Tengo que hacer Un desafío De abrir cofres Y por lo que Acabamos de apreciar El cofre ya cambió De aspecto Tiene un aspecto Diferente Y no lo que Conocíamos anteriormente Como un cofre De madera Aquí se ve un poquito Más Este Llamativo Un poco más Este Detallado Ya como Fueron cofres De los que Jugamos en Salvar el mundo Cuando tienes Tus recompensas Al final Algo así Este Que supuestamente Dicen rumores Que posiblemente Ya sea gratis El salva del mundo Híjoles Va a estar Cabrón Todos estos cambios Nuevos Que si viene Fortnite Pues bien Esta es la segunda Medalla Que nos acaba De mencionar Aquí Vamos a ver Más a ver Ok Tercera medalla Aquí dice Medalla de supervivencia Ok Medalla de supervivencia Aquí Supongo que te van a dar También una medalla Por ir recolectando Madera Piedra Metal No sé Bastantes cositas Se ven acá Y de fondo Otro bosque Y wow Que hermoso se ve El color Del atardecer Creo que es un atardecer Ahí Vamos a Seguir Perdón Ok Aquí tenemos algo Algo chingón También Que no se veía Antes en Fortnite Cuando Estábamos en gasolineras Esto no se veía Y esto también Puede cambiar Radicalmente Un enfrentamiento Porque si tú encuentras A cuatro enemigos Y tú solo Más cerca de ese establecimiento Con un disparo Puedes eliminar Todo un escuadrón En un solo Explosión Que también aquí Lo que nos acaba de ver En esta medalla Medalla de batalla Cuatro eliminaciones En un No sé En un duelo Quiero creer Un duelo O un disparo No sé Algo así Pues vamos a Continuar La verdad que esto se ve Y esto también es algo nuevo Vean 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 Pescando No le veo la O sea En que tenga que ver Mucho esto del pase de batalla Pero Vaya Aquí de fondo También vemos al lado Del pescador Alguien que está nadando También es algo nuevo Cuando anteriormente Solo Podíamos saltar Sobre el agua Y nada más Aquí creo que Se van a profundizar mucho Poder interactuar Con bastantes Este Partes del mapa Esto se ve más Más realista Se ve bien genial De que Que si va a haber Un gran cambio en esto Y lo del pescar Pues no le encuentro el chiste Pero Pongo que va a ser Desafíos Extras o adicionales Para Pues nada más Simplemente ir a matar Sinto También Tratar de Pues Distraerse un poquito Divertirse más Este En el juego Pues vean Vamos a continuar Nivel 127 A ver A ver Nivel 127 No entiendo De que nivel Sea este Este 127 Por lo general Todos los pases De batalla Siempre ha sido De nivel 100 Este No se que tenga que ver Este de nivel 127 Como les digo Ya en su momento Cuando llegue La temporada Pues estaremos analizando Todo este pedo Aquí dice Juega y desbloquea Ok Pues vamos a continuar Ok Miren Esto también se ve genial Esto de poder Estarte escondiendo En basureros Y caerles por sorpresa A los enemigos También se ve genial Uff Que es como Un salto de ninja Se ve genial Esto Y la skin También se ve chulísima Vamos a ver Ahí se ve que trae un Como que un arma Este No se Parecido al Sufusil silenciador No se Quiero creer A ver Y los mata de volada Aquí hay Otros dos skins Que se ven Geniales Con nuevos Este Gestos Y del fondo Una cascada Wow Que Puta Vean No se Se ve hermoso Me gustó Este skin De rosa Que tiene como La señal de amor De victoria De amor y paz Se ve genial A ver Continuamos Y estos güeyes Como van cayendo De esta cantidad Que buen clavado Dice Más de 100 recompensas Obten 100 recompensas Vean el pico No se ve tan Bueno La delta Se ve más o menos El mochilero Se ve interesante Si me gustó El mochilero Se ve Esa esfera No se que tenga que ver Pero se ve interesante Continuamos Vean Esos brincolines Es un nuevo Accesorio Que es Como que Así como La anterior Temporada De Fortnite Que traían Este Una forma De saltar Con un globo O algo así Vaya Esto es algo nuevo De accesorio Que van a traer A Fortnite Vamos a continuar Ok Este también Van a ser nuevos vehículos Esto es lo nuevo Que va a traer En Fortnite Y que vamos a poder Desplazarnos Por vía Del Del lago O mar No se Ya se va a poder Navegar Con esta Es el primer Que yo sepa El primer Este Vehículo Marino Que nunca había visto Anteriormente Tampoco En Fortnite En Fortnite No se haya visto Esto Este Esto es algo nuevo Y eso está chingón Se está pareciendo Mucho A A Los juegos De Free Fire O Puggy Se está más o menos Acercando mucho Al realismo Eso no se había visto Y se ve genial La verdad es que se ve Se ve chingón Vamos a seguir analizando Ok Aquí Aquí vemos Otro Otro Animación Muy chingona Aquí ya podemos ver Que Si están derribados Los puedes llevar O cargar Aquí vemos a la médico Como se los está cargando Supongo que es cuando Estás derribado Y en vez de gatear O si no si puedas Todavía gatear Pero aquí A menos Uno de tus compañeros Del squad Te puede cargar Y llevarte a un lugar Más seguro Y supongo Curarte No se si va a tener Que ver con clases No tengo idea Wow Esto se ve genial Esta vemos Una pequeña isla De fondo Un faro Esto supongo Que tiene que ser Una playa No manches Bastantes cosas Por ver Ya quiero ver Esa nueva temporada A ver Conseguimos Ok Aquí vemos Si es una playa Vamos a llegando Vamos llegando Ahí Se van enfrentando A un escuadrón Aquí Los está esperando Y hay construcciones Yo pensé que no se iba a construir Pero aquí de fondo Vemos que alguien construyó Ahí Su Su barricada Y pues Muy bien Se va a ver Muy interesante Todo esto La verdad que Uff Ya no se que decir La verdad Estoy muy emocionado A ver Continuamos Obten Más de De 1500 Pavos Va a ser Más de 1500 Pavos Eso es Base a lo que es Del pase de batalla A ver Ok Vean Ese saludo Eso no se había visto Tampoco En Fauna Deteriormente Esto es nuevo También Si podíamos hacer gestos Si Pero no interactuar Un gesto Con otro gesto Con un compañero Pues me refiero Que un gesto En parejas Eso no se había visto Tampoco Aquí vemos otro skin Creo nuevo No se El de la vieja La chica De hasta el lado Atrás del azul Eso creo que es nuevo Y de fondo Tenemos un restaurante De pescados De este wey Como se llama El de palito De pescado Es un nuevo restaurante Que añadieron Ya que anteriormente Hemos tenido restaurantes De pizza De hamburguesa De tacos Y esto es lo nuevo Que van a traer En esta temporada Del capítulo 2 Vaya Se ve genial Vamos a recibir Y creo que Eso sería todo Chavos Fortnite Pasa de batalla Disponible ahora Pero pues como no es Desde Fortnite Todavía Esto no está disponible Hasta el día de mañana Si sale el día de mañana Esto Créame que va a estar Subiendo muchos videos De Fortnite Ya de Todo esto Adopt De lo que es El capítulo 2 De la temporada Número 1 Ya que es un Un reinicio Un cambio nuevo En este Fortnite Y bastante interesante A la Delta Ese color azul Me encantó Las hachas No les veo Tanto interés El número 8 Creo que si es una variante De este skin Del color blanco Que la verdad Que si me encantó Este skin Se ve chulo La verdad Que se viene Bastante bueno Este forrer Así que Supongo que Es una mejora más Espero que si Sea algo divertido También Vaya Pues bueno chavos No se que piensen Ustedes al respecto De esto Espero verlo En los comentarios Díganme que les ha Parecido este trailer Estos treinta y tantos Segundos Treinta y un segundos Casi Este de Estas que nos han Demostrado Bueno No Fortnite Pero se ha filtrado Y pues nos han Demostrado Bastantes cambios Interesantes En este nuevo Este Capítulo 2 De Fortnite De pase de batalla De temporada Número 1 No es pase De temporada Número 11 Número 1 Literal Número 1 Acaba de Resetearse Reiniciarse No se como lo quieran decir Pero bueno De verdad que estoy muy emocionado Este uff Se viene mucho contenido De esto también Y bien chavos Ya sin más que hablar Díganme Que tal les ha parecido el video Y saben que si les gustó el video Denle su like Compártanlo Para que más gente se vaya enterando Y preparando sus pavitos Para este nuevo pase de batalla Que espero Y no aumenten el precio De los pavos Ya que Vaya vaya Que esto No se pinta Para Para mucho La verdad que si se ve Genial Bueno chavos Ya saben que si no hay un nuevo canal Suscríbete Para que estés al pente De mis próximos videos Y más contenido de Fortnite Y también Activa el campanita No se te olvide Porque cada vez que ya Haga un video O este O haga un directo también Y si os lo esperamos en ver Así que bueno Esto es ya todo No me queda más que despedirme Yo soy Viu Rockstar Y nos vemos en live Bye